Epinicio Spoon Yo vi la raga certera Que se templaba en la hoguera Por la mano traicionera Que iba a alzarse contra mí Yo la vi, el golpe recibí Y cuando me volví sin lanza y sin escudo Tembló el paisaje mudo Así, como si viera el dorso espeluznado de una fiera Y se borraron en la sombra vaga El camino, el asesino, la daga Y el resplandor siniestro de la hoguera Todos desaparecieron en la noche Ante el astro triunfal de mi reproche Reproche mudo Como un escudo José María Vargas Vila Colombia